Números según tu edad para ganar la lotería. ¿Cómo ganar dinero rápido? Hoy vamos a poner la numerología a nuestro favor. Vamos a jugar con ella para que nos des suerte. Y es que este truco que te voy a dar es un secreto que guardan los millonarios y que tú también puedes poner en práctica. Es una técnica muy fácil de aplicar, la vamos a hacer aquí en cuestión de 3 minutos y solo necesito que cojas papel y boli. Hoy con esto y con la técnica que te voy a revelar vamos a conseguir tus números de la suerte para jugar a la lotería y cualquier juego de azar. Vamos a jugar con 3 elementos fundamentales que son la fecha de nacimiento, tu edad actual necesito tu edad actual así que recuerda que estos números solo te van a dar suerte durante este año en cuanto cumplas un año más debes realizar otra vez esta técnica. Pero no te preocupes porque es muy sencilla. Te animo a que le des like al vídeo y así guardes este vídeo para repetirlo el próximo año y descubras así tus nuevos números de la suerte. Y el elemento fundamental número 3 es el número mágico, cabalístico de la espiritualidad que es el número 7. Todo esto lo vamos a trabajar a nuestro favor. Recuerda que el número 7 es el más utilizado y esto está estadísticamente comprobado por la humanidad a la hora de jugar sorteos y también la lotería. Es sin lugar a dudas el número de la abundancia, el número de la suerte y hoy lo vamos a trabajar a nuestro favor. ¿Estás preparado? Pues vamos allá. Antes de continuar me gustaría mucho que te suscribieras al canal. Solo tienes que darle al cuadro de aquí abajo y activar la campanita. De esta manera no te perderás nunca nada. Traigo contenido muy valioso que te va a servir para mejorar tu calidad de vida. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a escribir lo primero de todo nuestra fecha de nacimiento. Es decir, no, nuestra fecha no, nuestro año de nacimiento. Y lo vamos a escribir dos veces porque necesitamos ocho números. Vamos allá, mi fecha de nacimiento. En mi caso tú debes poner la tuya. Separa los números. 1986, 1986 y repetimos la fecha, 1986. Disculpad mi mala letra, pero es que estoy sosteniendo la cámara por un lado y por el otro estoy escribiendo y me dificulta un poco el proceso. Pero bueno, lo importante es que se vea bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer después de colocar nuestra fecha de nacimiento, es decir, nuestro año de nacimiento, lo que vamos a colocar son las energías para trabajarlas a nuestro favor. No podemos utilizar solo energías positivas ni energías negativas porque sería incongruente. La ley de las energías dice que tiene que haber positivas y negativas para equilibrar todo su flujo. Entonces, lo que vamos a hacer es poner más positivo, positiva, energía positiva, energía positiva, positiva y ahora vamos a trabajar las negativas por igual. Cuatro negativas. Lo vas a colocar debajo de cada número, así, de esta manera. Ahora, para no haber confusión, vas a trazar una línea recta entre número y número, así, para separar todo esto. Hazlo con tranquilidad porque es un proceso muy sencillo, ya verás que rápidamente vas a descubrir tus números de la suerte de este año que te acompañarán durante estos 365 días para ayudarte a ganar la lotería o juegos de azar. Pero es muy fácil confundirse. Entonces, te recomiendo que una vez termines de ver este vídeo y realizar esto, que lo realices nuevamente, que vuelvas a ver el vídeo porque podrías confundirte a la hora de realizar estos puntos. Y si te equivocas, podrías estar trabajando con números que no te pertenecen, que realmente no te están ayudando a ganar la lotería. Entonces, te recomiendo que repitas este ejercicio. Es muy fácil, ya verás. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es colocar nuestra edad actual. Y lo vamos a colocar debajo de las energías, el símbolo de las energías. Mi edad, ahora mismo, son 36 años, con lo cual lo voy a anotar así, un 3, un 6, un 3, un 6, y así sucesivamente, 36. Tú coloca tu edad, tu edad actual, muy importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora vamos a trazar una línea y lo que vamos a hacer es realizar estas operaciones. ¿Veis que hay más y menos? Pues vamos a realizar estas sumas y estas restas. Ten en cuenta que las restas lo que vamos a hacer es restarle del número mayor el número menor. De esta manera. Primero vamos a empezar con las sumas. Venga. 3 más 1, 4. 9 más 6, 15. 8 más 3, 11. 6 más 6, 12. 3. Empezamos con las restas, recuerda, pero eso es que es muy fácil confundir. 3 menos 1, 2. 6, no, 6 no. 9 menos 6, 3. 8 menos 3, 5. Y 6 menos 6, 0. Y nos quedaríamos así. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues trabajar otra vez las energías. Vamos a volver a añadir las energías. Positivas. Positivas, así. 4 positivas y 4 negativas. De esta manera equilibraremos las energías. Y las trabajaremos a nuestro favor para que esto nos revele nuestro número de la suerte. El número que nos acompaña este año. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues aplicarle el tercer elemento, que es el número 7. El número cabalístico, el número de la suerte, el número que utiliza la mayoría de las personas para jugar a juegos de azar y que aporta mucha, mucha suerte. Es el número de la abundancia. Así que vamos a colocar el 7 debajo de todos los símbolos de las energías. Y vamos a hacer las energías. En total, 8 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para no confundirnos, lo que voy a hacer es trazar esta línea todavía más abajo. Así. De esta manera, para no mezclar números con otros. Y ahora viene el momento importante. Vamos a volver a realizar estas operaciones. Otra vez, nuevamente. 7 más 4, 11. 15 más 7, 22. 11 más 7, 18. 12 más 7, 19. 7 menos 2, 5. Recuerda que aquí es menos. No lo sumes. Que a mí me ha ocurrido muchas veces. Parece que no, pero aunque sea fácil, es muy fácil confundirse. 7 menos 3, 4. 7 menos 5, 2. 7 menos 0, 7. Atención. Ahora viene el momento más importante. Y es que estos son tus números de la suerte. Que te acompañan durante este año. Según tu edad. La numerología te está revelando que estos son tus resultados. Y empezarás de izquierda a derecha. Es decir, este es el número principal de la buena suerte. Este es tu número de la suerte. En mi caso, sería el 11. Déjame en comentarios qué resultados te ha dado a ti. A ver si hay coincidencias entre toda la comunidad. Así hacemos una comunidad mucho más interactiva. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues, como te comentaba, vamos a ir de izquierda a derecha. ¿Qué es un sorteo de un número? Pero que pueden ser decenas. Entonces, este sería tu número principal. En el caso de que en el sorteo solo se utilicen unidades, separarías esto y utilizarías el 1. Este sería tu número principal de la suerte. El siguiente número de la suerte es el 22. Pero en el caso de que solo se utilicen decenas, sería el 2. Tienes que dividirlo, simplemente separarlo. El siguiente número de la suerte sería el 18, el tercer número. Pero en el caso de que sean unidades, pues, el 1 no será, porque ya lo tienes aquí. Repetimos. Entonces, nos pasamos al 8. Este sería tu tercer número de la suerte. El siguiente, el 19, y así consecutivamente. El 9, el 5, el 4, el 2 y el 7. El 2 no, porque se repite aquí. Pero esto es brutal. Acabas de descubrir los números que te acompañan durante todo este año para darte suerte en todos los juegos de azar y loterías. Utilízalos a tu favor. Para no olvidarte, lo que te recomiendo, porque recuerda que estos números solo te sirven a ti, solo son para ti, son personales. Es el resultado de tu edad, tu fecha de nacimiento. Y esto solo lo puedes utilizar para ti, para que te des suerte. Entonces, te recomiendo que estos números los anotes en un papel y los lleves siempre contigo. Que te acompañen. Para que así no te olvides de ellos. Y para que los utilices cada vez que juegues algún juego de azar o lotería, los utilices a tu favor. Te animo a que lo pongas en práctica. Te va a sorprender mucho el resultado. No olvides que cuando cumples un año más, repitas este ejercicio. Y como te he dicho antes, te animo a que compruebes que lo has hecho bien. Para ello, solo tienes que volver a ver el vídeo y realizar esta técnica una vez más. Así comprobarás que lo has hecho correctamente. Y trabajarás los números correctos que te pertenecen a tu favor. Para ganar cualquier juego de azar y loterías. Espero que te haya gustado mucho la técnica que te he traído hoy. No la olvides. Es un gran secreto que puedes utilizar siempre a tu favor. Por otro lado, no olvides compartir este vídeo para aquellos que creas que les pueda beneficiar. Y antes de irte, suscríbete. Porque mañana te espero un nuevo vídeo muy poderoso para ti.